Música 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 Debrás este deseo y se abra de dos Música 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 Llegaré cuatro galetas, otro día a estas ciudades. Y por ese día de tu santo, te deseamos felicidades. Trabajas miedos y flores, este día voy a adornar. Y por ese día de tu santo, te venimos a cantar. Y que se escucha un libro de Alfonso. Y por ese día de tu santo, te deseamos felicidades. Y por ese día de tu santo, te deseamos felicidades. Y por ese día de tu santo, te deseamos felicidades. Y por ese día de tu santo, te deseamos felicidades. Hoy la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día del placer Señor Señor es justo Este día del placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel y corazón Suavente un recuerdo querado De la infancia y al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!